Ando buscándote desde ayer, quizá deseando verte otra vez Pero estoy solo y ya ha caído la noche y ya están cerrando el Moby Dick Buenos recuerdos por un viejo amigo, brindo con tu reflejo en mi corazón Quizás que estuviste demasiado solo, quizá necesitabas algo más de mil Una copa por un viejo amigo, que no tarde en volver Una copa por un viejo amigo, que no tarde en volver Y aquel curioso día de Navidad, mezclar coñac con blues junto al fuego Pasamos esa noche de fingida soledad, bebidos de las copas y borrachos de libertad He mirado aquel rincón donde tú estabas siempre, quizá un vaso vacío ocupe tu lugar Bebiendo en soledad celebro mi nostalgia, pero ya están cerrando nuestro viejo bar Una copa por un viejo amigo, que no tarde en volver Una copa por un viejo amigo, que no tarde en volver ¡Gracias! 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 Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Una copa por un viejo amigo que no sabes devolver Gracias por ver el video.